Saludos Hola Están bien? Están bien? Cansados? Cansados? No están cansados? No están? Gloria a Dios, yo tampoco Gloria a Dios, yo también no estoy Todavía hay mucha gasolina en el tanque Ok, en esta sesión Después de la oración Vamos a ver si Los fundadores de los Estados Unidos Nesta sesión, después de la oración Veremos si los fundadores de los Estados Unidos Entendían que en los Estados Unidos Había dos reinos La iglesia y el Estado Separados uno del otro Separados uno del otro En una sola nación En una misma nación Si ellos escribieron eso Están en armonía con Apocalipsis 13 y 11 Si ellos escribieron eso Estará en armonía con Apocalipsis 13 y 11 Ahora vamos a mirar Si se cumple históricamente La interpretación que vimos De Apocalipsis 13 y 11 Vamos ver si se cumple históricamente La interpretación que vimos De Apocalipsis 13 y 11 Pero antes vamos a tener una oración Para pedir al Señor Que el Señor bendiga esta sesión Mas antes teremos una oración Padre Celestial Continuamos llegando a tu trono Pai Celestial Continuamos llegando a tu trono Venimos con confianza Venimos con confianza Señor Porque venimos en el nombre de Jesús Porque venimos en el nombre de Jesús Sabiendo que cuando venimos con fe Tú escuchas y respondes Sabiendo que cuando venimos con fe Tú escuchas y respondes Vamos hablar ahora de cosas solemnes Ahora hablaremos de cosas solemnes Señor Y necesitamos la dirección De tu Santo Espíritu Y necesitamos la dirección De tu Espíritu Santo Señor te pedimos Que tú te manifiestes en este lugar Pedimos Señor Que tú te manifestes en este lugar Quita del corazón y la mente Todo prejuicio Tira del corazón y la mente Todo preconceito Toda piedra de tropezo Toda piedra de tropezo Para que los presentes Y los que están viendo por computadora Para que los que están aquí Y aquellos que están viendo Pelo computador Puedan aceptar la verdad Como se revela en tu palabra Si pertenecen a estos sistemas Que no cumplen con tu voluntad Si pertenecen a estos sistemas Que no cumplen con tu voluntad Te ruego Señor Que tú les des la valentía de salir Peço-te Señor Que les des la valentía de salir Para integrarse a la iglesia Que enseña la verdad Como está en la Escritura Para que sejam integrados A igreja que ensina la verdad Conforme a Biblia Gracias por escuchar nuestra oración Obrigado por ouvir A nuestra oración Pues te lo imploramos En el nombre de Jesús Pues es en el nombre de Jesús Que te pedimos Amén Los padres constitucionales De los Estados Unidos Los padres constitucionales De los Estados Unidos No eran particularmente religiosos No eran especialmente religiosos No asistían regularmente A la iglesia No frequentaban Regularmente a iglesia Pero tenían Grande admiración Para Jesús Y conocían Muy bien La Biblia Y conocían Muy bien La Biblia Y conocían Bien la historia Y también Muy bien La historia Los padres Constitucionales De los Estados Unidos Los padres Constitucionales De los Estados Unidos Conocían Conocían Cuatro cosas Que los ayudaron A moldear La nueva nación Que los ayudaron A moldar La nación Sabemos Por ejemplo Por sus escritos Que ellos Conocían Muy bien La historia Del juicio La condena Y la crucifixión De Jesús Ellos sabían Que la iglesia Apóstata judía Había apelado A Pilatos El gobernante romano Para que usara Su espada Para matar A Jesús Ellos sabían Que se había unido La iglesia Judía apóstata Usando el poder Civil Para condenar A muerte A Cristo En sus escritos Ellos revelan Que sabían Eso En segundo lugar Ellos sabían Que la iglesia Judía Después De la ascensión De Jesús Continuó Con sus malas Costumbres Si quieren Una tarea Cuando lleguen A la casa Esta noche Un deber Vayan Procuren Una concordancia Bíblica Y en la concordancia Busquen La palabra Judíos En el libro De Hechos De los Apóstoles Y van Encontrar Algo Muy Interesante Los Judíos Hicieron Con Los Apóstoles Lo Mismo Que Hicieron Con Jesús La Palabra Judíos Aparece Mucho En el Libro De Hechos El Libro De Actos Me Gusta Eso Amén Si ustedes Buscan La palabra Judíos Van Encontrar Que En la Mayoría De Los Casos Los Judíos Están Obrando Sobre Los Magistrados De Roma Para Perseguir A Los Apóstoles Están Operando Sobre Los Magistrados De Roma Para Que Persigan A Apóstoles Están Apelando Al Poder Civil Para Castigar A Los Que Están Predicando El Evangelio Los Fundadores De Los Estados Unidos Sabían Disso Pero Los Padres De La Patria De Los Estados Unidos También Conocían La Historia De La Época Colonial En Los Estados Unidos Es Una Etapa Que Mucha Personas Desconocen En Realidad Los Estados Unidos Se Inició Como Nación En 1776 Pero Antes De Eso Existía Colónias Inglesas En El Este De Estados Unidos Es Estaban Bajo El Gobierno De Inglaterra Eran Colónias De Inglaterra Y Los Padres Constitucionales Sabían Lo Que Había Pasado En Las Colónias Eran Trece Colónias Los Colonos Habían Venido De Inglaterra Y Holanda Al Territory De Estados Unidos Huyendo De La Opresión En Europa Buscando Libertad De Consciencia Y Y Y Chegaron A Los Estados Unidos Le Quitaron La Libertad A Todos Los Que No Estaban De Acuerdo Con Ellos Es 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 Ellos Se Tornaron Déspotas La Iglesia Usando El Poder Civil De Las Colonias Para Perseguir A Los Que No Pertenecian A Iglesia Establecida De La Colonia Porque La Iglesia Oficial De Las Colonias Era La Iglesia Anglicana Y Todos Tenían Que Pertenecer A La Iglesia Anglicana O Si No Perdían Sus Derechos Civiles Por E En La Época Colonial Si La Gente No Iba A La Iglesia El Domingo Si Las Pessoas No Iam A Iglesia A Domingo La Colonia Le Imponía Multas Si Se Continuavam Sendo Rebeldes Mandavam A Prisão Y Em Três De Las Treze Colonias Havia Una Ley Que Se Continuava Sendo Rebelde Era Executado Decreto De Repouso El Estado Le Pagaba A Los Ministros O Estado Pagaba A Los Ministros Es O Iglesia No Recebia Dízimos Para Pagar A Pastores As Pessoas Davam Dinero Al Governo Civil Le Pagaba A Pastores Pero Solo A Los Pastores De La Iglesia Anglicana Ningún Pastor De Época Colonial Ellos Sabían Que En Las Colonias Se Había Unido La Iglesia Con El Estado Y Que La Iglesia Había Pelado Al Poder Civil De Las Colonias Para Perseguir A Los Que No Estaban De Acuerdo Con La Iglesia Tomamos Por E Por Por Exemplo Os Quakers Eran Muy Despreciados En Las Colonias A Vezes Se Daba Un Decreto De Destierro De Un Quaker De Una Colonia Lo Expulsaban Si Descubrían Que El Quaker Regresaba Por Exemplo Para Visitar A Su Familia Le Cortaban Una Oreja De Le Expulsaban De Nuevo Si Regresaba Otra Vez A Visitar A Familia Le Cortaban Otra Oreja Y Si Lo Descubrían Por Terceira Vez Lo E Mataban Porque No Concordaban Con La Religión De Los Quaker Eso Fue En El Territorio De Los Estados Unidos De América Empezando En 1620 Cuando Llegaron Los Peregrinos Los Padres Constitucionales Conocían Esta Historia Y Dijeron Nosotros No Vamos Establecer Un Gobierno Como Ese En Los Estados Unidos Los Fundadores Conocían Un Cuarto Hecho Histórico Conocían Muy Bien El Mecanismo De La Inquisición Escriben Mucho En Cuanto A Inquisición En Contra De Como La Iglesia Usaba El Poder Civil Para Matar A Los Que No Estaban De Acuerdo Con 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 A Iglesia Usaba Para Matar Aqueles Que Estaban De Acordo Con Con Iglesia Conocían Muy Bien Por E La Historia De Juan Hus Que Fue Que 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 Una Fogueira Tenian Mucho Que Decir Los Fundadores En Cuanto A Inquisición Así Que Tenemos Que Entender Los Principios Fundadores De Estados Unidos A La Luz De Este Trasfondo Histórico Ellos Sabían Que La Iglesia Se Había Unido Con El Estado Para Matar A Jesús Ellos Sabían Que La Iglesia Había Apelado Al Estado Para Perseguir A Apóstoles Ellos Sabían Que La Iglesia Había Usado El Poder Civil Para Perseguir A Los Colonos Que No Pertenecian A Iglesia Establecida Y Ellos Sabían Que La Iglesia Romana Había Usado La Espada Del Poder Civil Para Perseguir Aquellos Que No Concordaban Con Su Doctrinas Y Prácticas Y También Sabían Que La Iglesia Romana Había Usado La Espada Do Poder Civil Para Perseguir Aqueles Que No Estaban De Acordo A Suas Doutrinas Y Prácticas Y Dijeron Esta Nueva Nación Que Ahora Vamos Estabelecer No Va A Ser Así Va Ser Una Nación Diferente Será Una Nación Distinta Y Así Fue Que En 1776 Se Firmó La Declaración De Independencia De Estados Unidos En Parte La Declaración De Independencia Dice Todos Los Hombres Son Creados Iguales Y Tienen Ciertos Derechos Inalienables La Palabra Inalienable Significa Derechos Que Le Pertenecen Y Nadie Se Los Puede Quitar Quáles Eran Esos Derechos Inalienables Dan Tres En La Lista Entre Los Quais Están El Derecho A Vida A La Libertad Y La Búsqueda De La Felicidad Eso Dizia La Declaración De Independencia 1787 Se Ratificó La Constitución De Los Estados Unidos Y Y La Idea Básica De La Constitución De Los Estados Unidos Era Un Gobierno Del Pueblo Para El Pueblo Y Por El Pueblo A Través De Representantes Elegidos Por El Pueblo Un Estilo De Gobierno Que Es República Un Estilo De Governo Chamado República Creo Que Brasil Tiene Un Gobierno Parecido A Este Y Posiblemente Piensen Que Esa Idea Original Con Brasil Pero En Realidad En La Nación Que Dio El Ejemplo De Eso Fue Primero Francia Y Luego Muchos Principios Fueron Adoptados En La Constitución De Los Estados Unidos Y Luego La Mayoría De Los Países Occidentales Siguieron El Ejemplo De Esa Clase De Gobierno Un Gobierno Del Pueblo Para El Pueblo Y Por El Pueblo Gobernando A Través De Los Representantes Que El Pueblo Elige Luego En 1791 Se Ratificó El Acta De Direitos Que Son Las Primeras Diez Enmiendas A Constitución De Estados Unidos Las Enmiendas Son Parte De La Constitución No Son Un Apéndice De La Constitución Son Parte De La Constitución Y Básicamente El Acta De Direitos Conhecido Como Bill Of Rights Garantizaba Direitos Civiles Y Religiosos A Todos Los Cidadanos Garantiz Direitos Civis Y Religiosos A Todos Cidadãos Noten Agora A Cronología Quão Interessante É 1776 Independencia De Inglaterra Una Nueva Nación 1787 La Constitución 1791 El Acta De Direitos 1798 La Herida Moral Al Papado 1798 La Herida Mortal Al Papado Cuando El Primer Poder Estaba Por Caer Se Estaba Levantando El Siguiente Poder Ya Estaba Se Estaba Estaba Estar Se Estaba Estaba 1798 Bueno, ninguna de las naciones anteriores se levantó exactamente, digamos, en el año 605. Y ninguna de las naciones se levantó, por ejemplo, exactamente en el año 605. Babilonia. Eso fue cuando finalmente logró tomar el poder. Eso fue cuando finalmente conseguió tomar el poder. Pero antes de eso hubo batallas y estaba creciendo en poder hasta que finalmente llegó a ser una nación, Babilonia. Pero antes de eso hubo batallas y estaba creciendo en poder hasta que finalmente conseguió tomar todo el poder. Así es que cuando estaba decayendo en poder el papado. Por tanto, cuando el poder del papado ya estaba decayendo. Al mismo tiempo estaba creciendo en poder los Estados Unidos. Al mismo tiempo crecía en poder los Estados Unidos. La bestia de la tierra se levantó inmediatamente después que la bestia anterior recibió su herida mortal. La bestia de la tierra se levantó inmediatamente después que la bestia del mar recibió su herida mortal. Cronológicamente exacto. Cronológicamente exacto. Ahora cuando nosotros examinamos los escritos de los fundadores de los Estados Unidos. Ahora cuando nosotros examinamos los escritos de los fundadores de los Estados Unidos. Descubrimos que ellos tenían dos principios fundamentales de la nación. Descubrimos que ellos tenían dos principios fundamentales para la nación. Que iba a haber una sola nación. Que iba a haber solamente una nación. Una nación. Una nación. Pero con dos reinos. Mas con dos reinos. Donde pudiera funcionar la iglesia como iglesia. y el otro reino, el Estado como el Estado cada uno en su esfera cada uno con su espada donde el Estado no interfiriera con la Iglesia y la Iglesia no interfiriera con el Estado. Ahora, en el tiempo en que el papado reinó el tipo de gobierno que había eran monarquías todo el poder fluía de arriba hacia abajo en asuntos civiles, lo que decía el Rey se obedecía la gente no tenía libertad civil el monarca era el gobernante absoluto si el monarca decía salta la persona tenía que decir cuán alto tenía que obedecer la ley del Rey en asuntos religiosos, eclesiásticos sucedía lo mismo con el Papa en asuntos religiosos o eclesiásticos y los fundadores de Estados Unidos ellos dijeron nosotros vamos a establecer un gobierno distinto donde el poder no fluye de arriba hacia abajo sino de abajo hacia arriba donde el pueblo se gobierna a sí mismo donde el pueblo se gobierna a sí mismo a través de los representantes que el mismo pueblo elige a través de los representantes que el propio pueblo escolhe ustedes tienen elecciones aquí en Brasil aquí en Brasil tenemos elecciones quien elige a la persona que gana la elección quien elege a la persona que gana las elecciones el pueblo es decir, ustedes gobiernan a través de sus representantes o sea, ustedes gobiernan por medio de sus representantes muy diferente que lo que existía en las edades oscuras muy diferente do que había en la Edad Média y en asuntos religiosos los fundadores dijeron la gente debe tener plena libertad de conciencia sin que haya un Papa que les diga tienes que hacer esto y no importa cuáles sean las convicciones de tu conciencia y no importan las convicciones de tu conciencia Elena White quien escribió un libro magistral que escribió un libro magistral llamado El Conflicto de los Siglos escrito en 1888 y ustedes lo leen hoy y es como si estuvieran leyendo el periódico y ustedes leen este libro hoy parece que están lendo el Jornal del Día impresionante las predicciones que ella hizo en ese libro que se están cumpliendo más de 120 años después que están siendo cumplidas más de 120 años después ella dijo lo siguiente en cuanto a los fundadores de los Estados Unidos los fundadores de la nación los fundadores de la nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil procuraron ciertamente que la iglesia no fizesse uso del poder civil con los consabidos e inevitables resultados la intolerancia y la persecución es decir, los fundadores aún no es esa pasaje ¿está ahí? ah, sí, es perfecto es decir, los fundadores de los Estados Unidos establecieron que la iglesia no podía usar el poder civil para imponer las creencias de la iglesia determinaron que la iglesia no podía usar el poder civil para establecer los asuntos del pueblo en los próximos minutos yo quiero leer algunos escritos de los fundadores no me gusta leer mucho pero tengo que leer para que ustedes vean que los fundadores creían en la separación de iglesia y Estado yo no gusto mucho de leer pero ustedes van a necesitar me acompañar aquí para que ustedes vean como ellos acreditaban también en la separación de iglesia con Estado empecemos con George Washington vamos comenzar con George Washington libertador de la patria de los Estados Unidos el primer presidente de los Estados Unidos y el que presidió sobre la convención constitucional a donde se ratificó la constitución de los Estados Unidos un hombre vitalmente importante un hombre essencialmente importante imagínese el libertador de la patria libertador de la patria de la opresión de Inglaterra el primer presidente y fue el presidente de la comisión que adoptó la constitución de los Estados Unidos y fue el presidente de la comisión que adoptó la constitución de los Estados Unidos ahora el 8 de agosto de 1789 no día 8 de agosto de 1979 dos años mil setecientos mil setecientos ochenta y nueve dos años antes se había ratificado la constitución de los Estados Unidos dos años antes la constitución de los Estados Unidos pero no se había ratificado la enmienda garantizado libertad civil y religiosa pero la enmienda que garantía libertad civil y religiosa la delegación la delegación bautista del estado de Virginia al este de los Estados Unidos la delegación bautista del estado de Virginia la nos Estados Unidos le escribió una carta a George Washington le escribió una carta a George Washington y le preguntando si la constitución que había sido aprovada garantía libertad civil y religiosa Jorge Washington George Washington respondió a la asociación bautista de Danbury y les dijo mire la constitución garantiza suficiente la libertad civil y religiosa sin necesidad de que haya garantías adicionales y dice que la constitución garantía libertad civil y religiosa sin necesidad de garantías adicionales pero dos años más tarde se implementaron las diez enmiendas garantizando explícitamente la separación de iglesia y Estado y libertad civil y religiosa garantizando explícitamente la separación de iglesia y Estado y libertad civil y religiosa Washington le respondió la carta a estos delegados de la delegación bautista de Virginia y quiero leer lo que escribió George Washington a estos que habían preguntado si la constitución garantizaba libertad civil y religiosa y vamos ver lo que George Washington respondió escribió Washington escribió nunca hubiera colocado mi firma sobre la constitución que fue redactada por la convención sobre la cual tuve el honor de presidir nunca hubiera colocado mi assinatura sobre la constitución que fue redigida si hubiera albergado la menor duda de que iba a poner en peligro los derechos religiosos de cualquier sociedad eclesiástica si hubiese abrigado la menor duda de que esta iba a colocar en peligro los derechos religiosos de cualquier sociedad eclesiástica y si hoy pudiese concebir de algún momento en el futuro en que el gobierno general no cual el gobierno general es el gobierno federal o sea el gobierno federal en que el gobierno federal se administrase de tal manera que la libertad de conciencia estuviese en peligro se administrase de tal manera que la libertad de conciencia estuviese en peligro les aseguro que nadie sería más zeloso que yo aseguro-los de que nadie sería más zeloso que yo en establecer barreras en contra de los horrores de la tiranía espiritual y toda índole de persecución religiosa en establecer barreras contra los horrores de la tiranía espiritual y toda índole de persecución religiosa pues ustedes se acordarán que a menudo he expresado mi sentir pues ustedes se lembran que con frecuencia expreseí mi sentimiento de que cualquier persona que se porta como buen ciudadano que reino es ese que reino es ese comportarse como buen ciudadano que reino es ese el reino civil dice que cualquier persona que se comporta como buen ciudadano que cualquier persona que se comporta como buen ciudadano y que es responsable solo ante Dios por sus opiniones religiosas que reino es ese que reino es ese el de la iglesia muy bien debe ser protegido al adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su propia conciencia debe ser protegido al adorar a Dios de acuerdo con los dictames de su propia conciencia yo pregunto creía George Washington en libertad civil y religiosa creía George Washington en libertad civil y religiosa creía que una persona puede ser un buen ciudadano y al mismo tiempo se le deba dejar libre de tener la religión que quiera tener creía que la persona puede ser un buen ciudadano y al mismo tiempo dejála libre para tener la religión que escolhiese ahora notemos lo que dijo Benjamin Franklin ahora noten lo que Benjamin Franklin dice ¿han oído hablar de Benjamin Franklin? ¿ya ouviram hablar de él? fue un gran inventor fue un gran inventor dijo lo siguiente dice lo siguiente cuando una religión es buena cuando una religión es buena creo que se apoyará a sí misma ¿están de acuerdo? cuando una religión es buena se va a apoyar a sí misma o necesita que el gobierno la apoye o necesita apoyo del gobierno no, fíjense lo que dice cuando una religión es buena creo que se apoyará a sí misma y cuando no se apoya a sí misma y Dios no se encarga de apoyarla sino los que la profesan se ven obligados a buscar la ayuda de los poderes civiles para apoyarla es señal creo yo que es una religión mala ¿qué es una religión mala? una religión que apela al poder civil para ayudarla para que le ayude Benjamin Franklin que creía en dos reinos separados separados uno del otro ¿cómo no? claro que sí ahora hablemos de Thomas Jefferson yo he tenido el privilegio de visitar varias veces el monumento a Jefferson en Washington D.C. cada vez que voy a Washington y voy una vez cada dos años más o menos voy al monumento a Jefferson es hecho es hecho de mármol blanco con varias de los dichos célebres de Thomas Jefferson un día un día yo me sentí y escribí con mi propia mano la cita que voy a leer está grabada en el mármol blanco del monumento a Jefferson fíjense lo que escribió olhem lo que dice el omnipotente Dios creó a la mente humana libre todo intento de influenciarla por medio de castigos o cargas temporales es desviarse del plan del santo autor de nuestra religión ninguna persona se verá obligada a frecuentar o apoyar ningún ministério o culto religioso ni sufrirá por causa de sus opiniones o creencias en materia de religión sino que todos tendrán la libertad de profesar y defender por la argumentación sus propias opiniones en materia de religión creía Thomas Jefferson en plena libertad religiosa en la libertad de pensamiento sin la opresión del poder civil claro que sí ahora Jefferson también dijo lo siguiente en cuanto a cuál es el poder cuál es en realidad la función del gobierno civil me gusta la forma como lo expresó un tanto humoroso un poco irónico dice los poderes legítimos del gobierno se limitan se limitan tan solo a las acciones que le causan daño a los demás ¿cuál es el propósito del poder civil? ¿cuál es el propósito del poder civil? castigar cosas que le hagan daño a los demás robarle a alguien matar a alguien matar a alguien robar a alguien dañar la reputación de alguien prejudicar la reputación de alguien el poder civil tiene el derecho de intervenir en eso pero luego Jefferson dijo esto a mí no me hace ningún daño si mi vecino cree que hay 20 dioses o ningún dios esto ni me roba la billetera ni me quiebra la pierna están cantando el principio dice a mí no me va ni me viene si la gente tiene religión o no tiene religión eso no viola mis derechos civiles para mí no faz diferencia si las personas tienen o no tienen religión eso no viola mis derechos civiles la función del poder civil es preservar el orden social proteger a los padres de hijos abusivos proteger los padres de hijos abusivos proteger la vida proteger el matrimonio proteger un matrimonio aunque el gobierno no lo está haciendo muy bien proteger la propiedad proteger la reputación proteger la reputación todos los últimos seis mandamientos son la esfera del poder civil preservar el orden social preservar la orden social pero no inmiscuirse en la religión pero no meterse en la religión ahora fíjense en otra cosa que dijo Jefferson esto en 1782 dice solo el error necesita el apoyo del Estado la verdad se puede sostener por sí misma creía Jefferson en la separación de iglesia y Estado que la iglesia no debía usar el Estado para imponer lo que creía que es la verdad ustedes pueden verlo ustedes pueden ver esto aquí hay otra cita otra cita Jefferson Jefferson sabía cuál era el peligro cuando los sacerdotes influyen sobre el gobierno civil para imponer lo que ellos creen y aunque hay muchas citas yo tengo en realidad como 15 páginas de citas de los fundadores solamente escogí algunas voy a leerles dos sobre el peligro de que el Estado permita que los sacerdotes lo dominan sobre el peligro que el Estado permita que los sacerdotes lo dominan aquí viene una carta a Von Humboldt en 1813 una carta a Von Humboldt en 1813 creo que la historia no nos da ni un solo ejemplo en que un pueblo dominado por un sacerdote disfrute de un gobierno civil libre ni un ejemplo dice Jefferson donde hay una nación donde los sacerdotes influyen sobre el gobierno civil donde haya libertad civil en otra carta que escribió en 1814 escribió Jefferson en todos los países en todos los países y en todas las épocas y en todas las eras el sacerdote ha sido hostil a la libertad siempre se alía con el déspota apoyando sus abusos a cambio de su protección ¿cómo les parece? ¿qué tal eso? ¿están los dos cuernos aquí? ¿os dos chifres están aquí? libertad civil y religiosa separando el poder civil del poder religioso la iglesia está en muchos de los escritos de los fundadores ahora el 7 de octubre de 1801 el día 7 de octubre de 1801 la asociación bautista de Danbury Connecticut un estado en los Estados Unidos le escribió una carta a Thomas Jefferson donde se quejaban de que la legislatura estatal estaba violando sus derechos religiosos voy a leer parte de la carta que le escribieron estos bautistas escribieron a Jefferson los privilegios religiosos que disfrutamos como una minoría en el Estado se nos confieren como favores concedidos y no como derechos inalienables se estaban quejando estaban diciendo miren a nosotros nos conceden libertad religiosa como si fuera un favor cuando en realidad es un derecho eso es lo que estaba diciendo lo interesante es que Thomas Jefferson le respondió la carta en enero de 1802 y entonces en esta carta Thomas Jefferson usó la metáfora de un muro y en esta carta Thomas Jefferson usa la metáfora de un muro es muy famoso en los Estados Unidos esta metáfora esta metáfora es muy famosa en los Estados Unidos así dice la carta que le escribió la porción de la carta que le escribió Jefferson a estos bautistas creyendo como ustedes creyendo como ustedes que la religión es algo que debe permanecer solo entre el hombre y su Dios que la religión es algo que debe permanecer solamente entre el hombre y su Dios y que el hombre le debe rendir cuentas tan solo a Dios por su fe y culto y que los poderes legítimos del gobierno alcanzan tan solo nuestras acciones y no nuestras opiniones y que los poderes legítimos del gobierno alcanzan solamente nuestras aciones y no nuestras opiniones yo contemplo con soberana reverencia el acta de todo el pueblo americano y ahora va a citar la primera enmienda de la Constitución yo contemplo con soberana reverencia el acta de todo el pueblo americano que declara que la legislatura que declara que la legislatura es el Congreso no debe redactar ninguna ley que tenga que ver con establecer religión ni que prohíba el libre ejercicio de ella edificando así un muro de separación entre la iglesia y el Estado edificando así un muro de separación entre la iglesia y el Estado ¿qué parte del muro de separación no entienden? ¿cuál es la parte del muro de separación que las personas no entienden? clarísimo está muy claro los dos pueden existir la iglesia como iglesia y el Estado como el Estado pero el Estado no debe interferir con la iglesia usar la espada para castigar para castigar a aquellos que desobedecen las leyes civiles pero la iglesia no puede usar la espada civil para castigar a los que tienen una religión diferente a la mayoría ahora hablemos un poco de James Madison estos son los grandes fundadores de los Estados Unidos James Madison se conoce como el padre de la Constitución fue el autor intelectual de la Constitución y fíjense lo que escribió Jaime Madison o James Madison no veo ninguna sombra de bien en que el gobierno general se entrometa con la religión aún la más mínima interferencia sería una usurpación descarada puedo apelar a mi conducta uniforme en este asunto que siempre he apoyado cálidamente la libertad religiosa ahora él escribió una carta en 1822 ya los Estados Unidos llevaba varias décadas experimentando con su nuevo estilo de gobierno experimentaban su nuevo estilo de gobierno en realidad son 46 años después de la declaración de independencia ya se ha podido dejar ver si este estilo de gobierno va a funcionar o no y Madison escribió que los Estados Unidos le estaban enseñando una gran lección al mundo y la mayoría del mundo occidental recibió la lección porque establecieron gobiernos semejantes al gobierno de los Estados Unidos escribió esto los Estados Unidos le está enseñando al mundo estamos los Estados Unidos ensinando al mundo la gran verdad la gran verdad que los gobiernos pueden existir mejor sin reyes y nobles que los gobiernos pueden existir en mejor manera sin reyes y nobres ¿qué quiere decir con eso? ¿qué quiere decir con eso? adiós con la monarquía el gobierno adiós adiós a monarquía está diciendo que un gobierno funciona mejor sin reyes está diciendo que un gobierno funciona mejor sin reyes porque cuando hay un rey no hay libertad porque cuando hay un rey no hay libertad el pueblo no tiene nada que decir el pueblo no tiene nada que hacer pero escuchen lo que sigue diciendo los Estados Unidos le estamos enseñando al mundo la gran verdad que los gobiernos pueden existir mejor sin reyes y nobles que con ellos los Estados Unidos están enseñando al mundo a gran verdad que los gobiernos pueden existir en mejor manera sin reyes y nobles que con ellos y luego escribió el mérito se duplica por la otra lección que nos enseña y es que la religión florece con mayor pureza y es que la religión florece con mayor pureza sin la ayuda del gobierno más bien que con su ayuda la religión florece mejor ¿a religión florece mejor como? ¿con la ayuda o sin la ayuda del gobierno? sin la ayuda del gobierno ahora hablemos un momento de la primera enmienda a la constitución de los Estados Unidos ahí se encuentran los dos cuernos como de cordero en la constitución de los Estados Unidos están los dos cuernos como de cordero dos reinos la iglesia y el Estado en una misma nación la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos tiene tres cláusulas la primera cláusula dice lo siguiente la primera cláusula dice lo siguiente el Congreso no hará ninguna ley con respecto a establecer religión es decir el Congreso que redacta las leyes no puede redactar ninguna ley que tenga que ver con religión que establezca alguna observancia religiosa esa es la primera cláusula la segunda cláusula dice la segunda dice lo siguiente el Congreso no hará ninguna ley que prohíba la libre práctica de la religión el Congreso no hará ninguna ley que prohíba la práctica libre de la misma de la religión es decir el Congreso no puede hacer ninguna ley que establezca alguna observancia religiosa ni puede prohibir que la gente practique libremente su religión y ni puede prohibir que las personas practiquen libremente su religión déjenme ilustrar esto de una forma práctica para que pueda entender la diferencia entre estas dos cláusulas de acuerdo a lo que hemos leído si los Estados Unidos el Congreso de los Estados Unidos redactara una ley de que todos tienen que guardar el domingo esa ley sería constitucional o inconstitucional sería establecer religión sería establecer una observancia religiosa sería inconstitucional porque el Congreso no se le permite redactar ninguna ley que implemente una observancia religiosa supongamos que el Congreso redactó la ley que prohíbe que la gente guarde el sábado supongamos que el Congreso redigice una ley que prohíbe a las personas guardar el sábado es inconstitucional eso inconstitucional sería guardar el domingo y que no se puede guardar el sábado porque la bestia tiene dos cuernos como cordero pero habla como dragón no va a eliminar la primera enmienda la va a conservar pero va a hacer leyes inconstitucionales mientras todavía tiene la idea de separación de iglesia y Estado va a contradecir su profesión en la práctica por eso tiene dos cuernos como de cordero dice creemos en la separación de iglesia y Estado libertad civil y religiosa pero va a hacer leyes constitucionales inconstitucionales y los que no estén de acuerdo serán perseguidos y serán perseguidos por el poder papal cuyo objetivo siempre ha sido implementar el domingo como día de reposo ahora lo interesante de la primera enmienda es que no solamente garantiza las primeras cláusulas libertad religiosa sino que la tercera cláusula de la primera enmienda garantiza libertad civil voy a leer la última parte de la primera enmienda el Congreso no hará ninguna ley que coarte la libertad de expresión yo pregunto la libertad de expresión es un derecho civil ni la libertad de la prensa es un derecho civil o el derecho que tiene el pueblo de reunirse pacíficamente es un derecho civil y de pedirle al gobierno que se les haga justicia es un derecho que cuando alguien le hace un mal a usted puede exigirle al gobierno que le haga justicia es decir en la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos dice que los Estados Unidos no pueden hacer ninguna ley religiosa la gente puede adorar como quieren a quien quieren y cuando quieren de acuerdo a los dictados de su conciencia y el Estado no puede interferir y al mismo tiempo se les garantiza libertad civil y al mismo tiempo es garantido libertad civil a estas personas escuchen ahora bien lo que voy a decir cuando desaparece la libertad religiosa cuando la libertad religiosa desaparece automaticamente desaparece la libertad civil yo pregunto cuando se implementa esa ley dominical el pueblo de Dios tendrá libertad de expresión tendrá libertad de publicarlo libertad de publicar publicación tendrá derecho de reunirse pacíficamente tendrá derecho de pedir al gobierno que se les haga justicia no mis hermanos y hermanas la libertad religiosa cuando se quita la libertad religiosa automaticamente se pierde los derechos civiles y por eso los fundadores dijeron libertad civil y libertad religiosa la iglesia funcionando como iglesia y el Estado funcionando como Estado tenemos una ilustración de las primeras dos cláusulas de la primera enmienda en el libro de Daniel la primera cláusula que prohíbe que el gobierno establezca alguna observancia religiosa está ilustrada en Daniel 3 ¿qué hizo el rey Nabucodonosor en Daniel 3? estableció religión estableció alguna observancia religiosa levantó una imagen y dijo todo el mundo a adorar él era el gobernante civil pero está imponiendo religión hubo tres jóvenes que dijeron nosotros no saben cuando tenemos derecho de desobedecer el poder civil cuando el poder civil interfiere con nuestros derechos de conciencia fuera de eso debemos obedecer todas las leyes civiles debemos ser ciudadanos ejemplares solo tenemos derecho de desobedecer las leyes civiles cuando interfieren con nuestras convicciones religiosas así que los tres jóvenes desobedecer la ley civil porque el poder civil no podía legislar religión yo pregunto esta interferencia con la religión que causó persecución perdieron los jóvenes sus derechos civiles yo pregunto ¿cuál es el más grande derecho civil que tenemos? el derecho a la vida ¿qué pasó cuando se violaron sus derechos religiosos? el rey los mandó ejecutar iban a perder el más grande derecho civil esa historia ilustra lo que sucede cuando el poder civil establece alguna observancia religiosa como resultado se pierden los derechos civiles la otra historia que ilustra la segunda cláusula es la de Daniel 6 ahí el rey Darío no establece religión sino que le prohíbe a la gente que ore por treinta días y le haga una petición a un Dios o un hombre pero prohíbe las personas que oren a su Dios durante treinta días no está diciendo que orar de esta manera no puedes orar está prohibiendo la libre práctica de la religión están viendo la diferencia que hizo Daniel desobedeció a la ley civil porque la ley civil estaba interfiriendo con los derechos de su con su con consciencia fuera de eso Daniel era un ciudadano ejemplar era mejor dicho obediente a todas las leyes de la nación pero cuando el poder civil interfirió con su religión desobedeció que pasó como resultado cuando el estado estableció que no podía practicar su religión el resultado fue persecución y la amenaza de la pérdida del más grande derecho civil su vida están ustedes entendiendo lo que estamos diciendo esta noche todo esto está envuelto en la bestia que se levanta de la tierra que va a ayudar a la primera bestia a recuperar la espada y a recuperar su libertad de cativeiro significa que los Estados Unidos de América va a repudiar los principios de su constitución influido por el papado van a redactar leyes que establezcan religión y que prohíban que la gente practique libremente su religión y la gente dice eso nunca puede pasar en Estados Unidos va a pasar porque la Escritura dice que va a pasar ahora tenemos una o dos cosas más que tenemos que estudiar la gente dice pero pastor como es que el congreso puede redactar leyes que son claramente inconstitucionales eso no tiene ningún sentido una ley que mande a todo el mundo guardar el domingo es una ley religiosa y una ley que prohíba guardar el sábado esa es inconstitucional como es posible que pueda pasar eso le voy a explicar el gobierno de los Estados Unidos tiene tres ramas como probablemente tiene también el gobierno de Brasil tiene el poder legislativo el poder ejecutivo y el poder judicial tienen esas tres ramas muchas otras naciones también tienen esas ramas ahora si yo les preguntara y específicamente los Estados Unidos cual de esas tres ramas es la más poderosa la gente da diferentes respuestas algunos dicen no el ejecutivo porque manda cumplir las leyes otros dicen el legislativo porque redacta las leyes pero en los Estados Unidos de América la rama de gobierno más poderosa es el poder judicial particularmente la corte suprema de los Estados Unidos ese es el poder judicial es la rama del poder judicial más alta en los Estados Unidos y usted dice pero pastor como es que usted dice que el poder judicial la corte suprema es la rama de gobierno más poderosa y como sabemos que el poder judiciario es la ramificación más poderosa del gobierno déme darles unos ejemplos posiblemente algunos de ustedes recuerden la elección del año 2000 en los Estados Unidos cuando estaban de candidatos George Bush y Al Gore recuerden que en la Florida hubo una debacle esa palabra es también colombiana hermano usted debe saber eso porque su esposa es colombiana esa lo que le la fue un desastre ahora tienes una nueva palabra en tu vocabulario debacle debacle y la otra era mucho mucho dos palabras aprendí hoy esa elección fue un desastre en 49 de los 50 Estados ya sabía quién iba ganar pero en Florida donde hay muchísimos brasileños ustedes lo saben allá el área de la Florida eso es un mundo en sí mismo hay gente de todos los países del mundo mi esposa tiene una hermana que vive ahí así que vamos de vez en cuando que belleza esa mezcla de culturas como estar en el cielo donde va a nación tribu lengua y pueblo extraordinario en esa elección en la Florida tenían problemas con las tarjetas electorales había que ponchar la tarjeta y algunas personas no poncharon bien y quedó colgando el pedacito y no se sabía en realidad quién había ganado por varias semanas los abogados de un lado y del otro se metieron en el asunto llevándolo a un tribunal menor a otro tribunal intermedio a otro tribunal mayor y no se resolvía nada finalmente llegó a la corte suprema nueve juízes y la corte suprema dijo sin haber contado las tarjetas George Bush es presidente de los Estados Unidos la corte suprema de los Estados Unidos eligió al presidente de los Estados Unidos les doy otro ejemplo el 26 de junio del año pasado la corte suprema de los Estados Unidos dijo que el matrimonio entre homosexuales es constitucional saben cuál es el problema después de la corte suprema no hay donde apelar los jueces son elegidos de por vida y decir no se pueden remover nueve personas declaran que el matrimonio homosexual es constitucional y cuando la corte suprema lo dice la ley va ahora aquí está lo interesante la corte suprema en el presente tiene solamente ocho jueces porque uno el juez calía católico murió y ahora los partidos están peleando sobre quién va a tomar el lugar del juez calía los Estados Unidos se conoce como un país protestante saben cuántos jueces tiene la corte suprema que son protestantes ni uno tiene cinco católicos y tres judeos y tenía seis católicos y hay dos jueces que están mal de salud están viejitos y lo más seguro es que el próximo presidente va a sugerir los nombres de dos personas más y aunque no soy profeta ni hijo de profeta les puedo casi garantizar que probablemente serán católicos pueden ustedes imaginarse una corte suprema de los Estados Unidos con seis o siete jueces católicos de los nueve ahora podemos entender un poquito más como la corte suprema puede declarar leyes constitucionales que en verdad son inconstitucionales influido por el papado eso es lo que quiere decir la Biblia cuando dice que su herida mortal será sanada y los Estados Unidos va a ser el poder que va a ser el instrumento para sanar la vida parece increíble pero es lo que predice de la profecía yo me quedé maravillado cuando el papa visitó Filadelfia nosotros fuimos con un grupo repartir un DVD especial que preparamos para la ocasión 100 voluntarios repartimos en tres días 120 mil DVDs con una explicación de estas profecías abreviada y analizando todos los textos sobre el sábado me quedé maravillado de ver la respuesta del pueblo americano a la llegada del papa más de un millón de personas en Filadelfia pero alagándolo como si fuera prácticamente Dios en la tierra en Brasil uno esperaría eso pero no en los Estados Unidos los protestantes mañana voy a hablar de como los protestantes se están acercando más y más al papado los protestantes amanhã a gente va a hablar sobre eso como están se aproximando cada vez más del papado la semana pasada la iglesia luterana una de las ramas de la iglesia luterana en los Estados Unidos firmó un documento con el Vaticano diciendo que en las doctrinas principales estamos perfectamente de acuerdo montones de iglesias protestantes los grandes evangelistas de la televisión en los Estados Unidos han hecho viajes al Vaticano entre ellos Rick Warren entre ellos ¿han oído hablar de Rick Warren? se usan muchos de sus libros aún en la iglesia Adventista Joel Austin posiblemente estos nombres no signifiquen mucho para ustedes pero Joel Austin llena un estádio de 25 mil personas tres veces los domingos admirado por millones James Robinson James Robinson inclusive el hijo de Billy Graham Franklin Graham dice que tiene gran admira por el Papa como un gran líder moral los protestantes se están acercando más y más al papado en los Estados Unidos ahora permítame preguntarles ustedes creen que si ellos entendieran estas profecías estarían haciendo eso saben por qué los protestantes están haciendo eso porque se olvidaron el método correcto de interpretar las profecías han perdido de vista la cadena Babilonia Medopérsia Grécia el Imperio Romano la división del Imperio Romano Roma Papal 1260 años la herida mortal en 1798 se levantan los Estados Unidos con sus principios de libertad civil y religiosa ¿cuál cuál es el eslabón que falta la curación de la herida por los Estados Unidos ¿dónde estamos en la cadena? ¿dónde estamos en esta cadena toda? al final de la cadena mis hermanos y hermanas el método de interpretar las profecías es vital para la iglesia adventista de Septimonia si olvidamos nuestro método no tenemos razón de existir porque nos dice que está pasando y que va a pasar estamos llegando al fin del período de paz yo creo que pronto se van a desencadenar los últimos eventos no estoy poniendo fechas pero todo lo que está pasando en el mundo indica que nos estamos aproximando cada vez más do fin que estamos haciendo nosotros tenemos miedo de proclamar estas cosas tenemos miedo de proclamar estas cosas como interpretan los protestantes lo que va a pasar en el futuro que va a pasar con la iglesia según ellos va a ser llevada al cielo en el rapto y luego que va a suceder se va a reconstruir el templo de Jerusalén será reconstruido el anticristo un personaje malo se va a sentar en el templo va a construir una estatua bien grande y va a mandar a todos adorar la estatua y le va a poner a la gente un tatuaje en la cabeza o en la mano derecha y va a perseguir a los judíos por tres años y medio y mientras todo el mundo está mirando allá las naciones que van a jugar el papel funcional en cumplir la profecía crecen en Roma y los Estados Unidos y no lo ven porque están mirando a donde no es nosotros tenemos la función de decirle a la gente estas cosas de proclamar las mensajes de los tres anjos hermanos y hermanas el mensaje del ángel advierte contra la bestia su imagen y su marca y el mensaje del ángel nos dice adora al creador y la señal del creador es el santo sábado así que los mensajes de los tres ángeles están conectados con estas profecías si no estamos proclamando los mensajes de los tres ángeles no tenemos razón de existir porque eso es lo que nos hace a nosotros el pueblo remanente hermanos semanas no tengamos temor de presentar el mensaje de una forma clara con amor cristiano quiere usted que su vecino se pierda que su familia se pierda pero si hablo estas cosas no van aceptar eso no sabemos hay que darles la oportunidad de conocer yo le doy gracias a Dios que vamos a tener esta serie en portugués que estará en YouTube que hay muchos que están viendo ahora por internet porque Brasil necesita conocer este grande país con más de 200 millones de habitantes la vasta mayoría completamente ignorante de estas cosas necesitan conocer para que puedan tomar una decisión correta yo quiero preguntar ¿cuántos de los que estamos presentes aquí en esta noche? queremos decirle al querido Señor por tu gracia y por tu poder desperta me de mi letargo desperta me de mi sueño me faz de mi testigo fiel de tu mensaje para el mundo en estos últimos días dame la valentía de proclamar el mensaje cuesta lo cuesta para que muchas almas puedan salvar en el reino quieres que yo ore para que eso sea una realidad si ese es tu deseo ponte de pie porque voy a tener una oración gloria a Dios nuestro Padre y nuestro Dios hemos hablado de cosas solemnes muy serias te agradecemos Señor por la palabra profética cada vez más segura gracias por habernos dado esta gran luz ayuda a no esconder la luz debajo de un lugar danos la valentía de hacer tu luz resplandecer que la gente pueda ver los mensajes de los tres ángeles en toda su gloria y muchas almas puedan tomar decisiones para salvación y que estén de tu parte en la crisis que pronto estallará gracias Padre por habernos acompañado y por bendecir a cada persona que ha respondido a este llamado que podamos por tu gracia sacudir a Uberlândia que toda persona conozca tu mensaje gracias Padre por escuchar nuestra oración pues te imploramos en el nombre de Jesús amén mañana el sello de Dios y la marca de la bestia así que no se lo pierdan Dios les bendiga Dios Dios abençoe Dios y Dios Dios bendiga Dios Gracias.